Gracias por ver el video 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 ¿Y tú huevón? ¿Quién eres? ¿Yo? Julián ¿Pero qué ha pasado por sus respectivos asientos? ¿Te vas a apoyar a mi compañero? ¡Fuera, negro! ¡Fuera, negro! ¡Fuera, negro! ¡Fuera, negro! ¡Fuera, carajo! ¡No, Pedro! ¡Ella es mujer! ¡Y él es su hermano! ¡No sigo hablando en la cocina los os! ¡Si soy mujer, ¿y qué? ¡Cobra! ¡Gusano! ¡Lavo! ¡Usted es un mentiroso! ¡Sáquame la mierda! ¡Servo! ¡Efloto con los niños! ¡Servo! ¡Vas a ver conmigo, ¿sí o no? ¡Servo! ¡No vas a jugar! ¡Estoy humando fuerte! ¡Si te vayas con bolasos! ¡Somos campeones! ¡Haz! No estamos tan mal. Uno puede soñar lo que quiere. Total. La vida está hecha de la misma tela. Con la que se hacen los sueños. Y hacer con la gente mía el mundo de nuevo. Ay, 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 ay. Yo quiero cantar alegre mi vida. Ay, 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 ay. Yo quiero dejar mis penas perdidas. Ay, 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 ay. Yo quiero mi libertad adquirida.